Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipados con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez. Y nos llamaron, que se estaba prendiendo fuego. El 11 de ese prendió fuego. Y estábamos, bueno, ellos viven por suerte. Pudo bajar por gente que le ayudó del mismo edificio. Sí, o sea, sin complicaciones. Gracias a Dios, sí. Con un susto terrible. No, están terribles. Las chicas, todos los que la cuidan. Todos, todos. Porque aparte tenemos una perrita chiquita también, que ahora también se la llevamos al veterinario. Viste cómo es esto. El piso 11. O sea que no había manera de entrar. Después vinieron con los bomberos, con la mochila esa que se usa en ellos y la máscara, pudieron entrar. Y bueno, ahí arrancó todo. Y por suerte zafamos. Esta gente también zafó, la pudieron sacar. Así que, nada. Ya viene de largo el tema con esta familia, porque se viven peleando. Una familia grande, matrimonio grande. Viven discutiendo todos los días. Ya el otro día los sacaron. Desde las 8 de la mañana hasta la tarde están todos los días discutiendo. Un alacrón en el comedor. Mi señora es modista, cose, y apareció entre la ropa que tenía ahí. Y lo mató, le echó un terror frío y lo mató. ¿Es la primera vez que se encuentran con él? No, no, no. Ya el año pasado también. Pero preocupan, ¿no? Porque de repente uno lo puede pisar. No sabemos. Tenemos los nietos acá, no saben si es venenoso o no, ¿viste? Así que, esperemos que no vengan ni uno más, parezca. ¿Ustedes lo vinculan a algo? ¿Tienen, no sé, materiales de construcción, algo? Por ahí acá en el ferrocarril, viste, que está el pasto, está todo, los desechos, todo, por ahí vienen de ahí. Por ahí vienen de ahí. Bueno, mientras tanto, este por lo menos está neutralizado. Este ya no camina más. Cuando vengo, había un auto, no me acuerdo bien si era blanco o gris, muy clarito, pero era nuevo. Y tocó cocinar para que salgan del garaje. Veo que salen con bolsas. ¿De acá adentro de su casa? De acá adentro. Me bajo y le dije una barbaridad, yo, ¿qué haces ahí en mi casa? Sí, era lo que me apuntaron con una itaca era, porque yo pertenezco a policía y sé muy bien lo que es. Me apuntaron con eso. Y cuando se iban, dicen, no, déjala, déjala, vamos, vamos. Y salieron. Entro, era todo roto. Ustedes vieron. Era todo roto, las cosas de oro y plata, bueno, la viste usted y la dejaron. Estaban los dos nenitos, la nena de 11 y el nene de 14. Estaban solitos ellos. Sí. No saben qué fue lo que pasó. Debe ser un corte de circuito por lo que dice la policía. Claro, ellos decían, o iba a venir a hacer el peritaje, pero no vinieron nada. Dicen, no toquen las chapas, no toquen nada, que nosotros vinimos. No, vinieron los muchachos a levantar lo que había y bueno. Estaban ellos dos solos, pudieron salir. Y si la nena se despertó, la de 11 se despertó y salió corriendo. Y lo despertó el hermano y empezó a los gritos a los vecinos, que auxilio, auxilio, que se prendía juego la casa. Y bueno, los vecinos muy amables y vinieron enseguida, sí, todos vinieron, muy amables. Sí, vinieron a pagarlo con unos baldecitos, pero imagínense el baldecito, ¿qué puede ser? Claro, se perdió absolutamente todo. Todo, todo, no le quedó nada más que lo opuesto. Lo opuesto le quedó a los chicos. No tenían tiempo de ganar nada. ¿Qué iba a hacer? Todo eso. El desalojo lo pudimos frenar gracias a un recurso que hay en casación hasta que salga ese recurso. Hoy tuvimos una mesa de gestión con Defensoría del Pueblo, Tierra. Y nosotros los delegados del barrio. El municipio tenía que haber mandado un representante de la municipalidad y no mandó a nadie. Mandaron a dos personas que son de tierra, que hacen muy bien su trabajo, tienen idea, pero no tienen decisión, no tienen poder de decisión. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora acá en la municipalidad es que para el jueves que viene a las 11 de la mañana, que la próxima mesa de gestión manden a un representante que tenga poder de decisión para poder llegar a un arreglo. Nosotros no queremos nada regalado. Nosotros queremos ya sea comprar las tierras o como sea, tener nuestra propia vivienda digna. Yo estaba adentro de mi casa y se escuchan ruidos de perros, de gritos y de gente, de chicos. Yo pensé que sería un perro que se estaba poniendo en la calle. Entonces, mis hijos estaban acá y cuando miro me dice, papi está muriendo, ¿quién está muriendo? Y cuando vengo yo del fondo, miro por esta abertura que tenemos del paredón y veo que el perro la tiene agarrada la chica delantebrás, del bra, de por acá la tenía, lleno de sangre y todo. Y bueno, distinto mío, salí y me tiré. Cuando paso y me tiro, el perro la suelta a ella y se me viene encima. Y ahí la chica aprovecha, se levanta y se meta adentro de la casa. Y yo quedé con el perro. Y el perro me corría a mí y ahí hay un asador, un chulengo ahí. Y yo corriendo y le tiraba, pero no sé cuánto pasó. Yo en un momento estaba re cansado, yo digo, el perro ya me agarra a mí. Y una hija mía estaba acá arriba. Me dice, papi, subíte al paredón. Iniciamos el primer reclamo el 27 de agosto de este año. Ya veníamos con agua de antes. Después unos cuantos reclamos, incluso vino un agente, nos cambió acá la llave de paso. Para esto ya habían dicho que dos o tres veces había estado reparado. Nunca fue reparado. Tuvimos agua por medio día. Después, cada vez que llamábamos nuevamente a la gente de APSA, como que estaban trabajando en la zona, que mantuviéramos la paciencia, volví a hacer reclamo y llevo así desde el 27 de agosto. Es decir, va a ser ahora para Navidad cuatro meses que estoy sin agua. Tenemos dos días agua, uno no. Diez horas sin agua, tres días con agua... Un hilo, un hilito. Y bueno, no se puede vivir así. Encima todavía no tenemos los días de mayor calor. Afortunadamente, hace pocas semanas se promovó una ley en la provincia de Buenos Aires que impide todo tipo de situación que imposibilite, digamos, inscribir a los jóvenes que por esta situación económica no pudieron haber pagado las cuotas a sus padres en otros tratamientos educacionales. Esto a partir de que en alguno de ellos utilizó la modalidad de emitir una libre deuda, digamos, a retener el boletín, a retener cierta documentación que era imprescindible para anotarlas en otro lado y que justamente la ley tomó esas previsiones, se promulgó a fines de noviembre del 2018, está en plena vigencia y a nosotros nos pareció oportuno justamente poner un conocimiento para que sepan que esto constituye un derecho y cualquier situación que no se vaya en el contrario de esto obviamente es una vulneración de los derechos, sobre todo los derechos de niños, a tener acceso a la pluralidad. Como todos sabemos, lo que es la canasta navideña cada vez se achica más porque es imposible comprarlo, porque, a ver, convengamos de que no ha aumentado tanto como el resto porque si no, no se vendería nada. Un promedio de aumento de un 20%, pero bueno, o sea, se va perdiendo cada vez más todo lo que es festivo. Pero sí, han aumentado el resto, que es lo que más se consume, como bebidas, fiambres, el resto de las cosas es casi un 50% promedio. Y hoy lo que más se consume es lo que, si no se consume en la fiesta, se consume después en un horario de mate, pero promedian en los 40, 45, 50 pesos. Bueno, es una iniciativa que compartimos con abuela y que ha ido creciendo con el tiempo, que es ir construyendo una ciudadanía consciente de lo que pasó en nuestros estudiantes, sumándole esos valores de memoria, de verdad, de justicia, de valor, de respeto por la democracia, de respeto por los diferentes, de tolerancia, de solidaridad. Y por eso, bueno, estas instalaciones, con este diálogo tan tremendo que siempre tiene encontrar edificios de la represión, convivir entre edificios de la represión y edificios de la enseñanza, de la educación y de la formación. Creo que es una continuidad de una tarea emprendida hace tantos años por abuelas y por los organismos de derechos humanos, que es el transformar los centros clandestinos de detención en un espacio de memoria. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipados con máquinas de última generación, la máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez.